Muy buenas a todos, seguimos con estos Nuggets locos del mundo Y es que me he dado cuenta de una cosa Bueno, estaba ampliando ya directamente El ministerio del agua Y he dicho, digo bueno, o sea de agricultura El ministerio de agricultura ha dicho, bueno son 15 minutillos Estoy un ratillo, le damos ahí duriete Y luego ya continuamos, así por lo menos En 5 minutillos lo tenemos hecho Vale, eso por un lado, luego he puesto como veis aquí Para el aceite, para que Coman menos los nuggets, y luego hemos puesto aquí Pues para que puedan llevar más cosas y su carga Sea más eficiente, estos dos no podemos Hasta que hagamos la refinería Al igual que todos estos Grupos de aquí, así que nada Nos vamos a ir, a ver Tenemos aquí otro ministerio, otros 15 minutos Con lo cual no voy a hacer Así que una vez que hagamos esto, y dado que Esto no nos deja por lo mismo, nos vamos a ir Al calendario, para ver lo que tenemos Y una vez que vayamos al calendario Lo vamos a coger tanto en agricultura Como en caza, de hecho No se si meterle primero la caza Bueno, metemos la agricultura Primero, por el que dirán Vale, y bueno, lo que se iba diciendo A ver, me han hecho ya la primera bomba de agua ¿Vale? Y dice, estado del agua Sube más 14, ¿vale? O sea que esto está muy bien Pero es que no solo eso Sino que si le dejas aquí puesto ¿Dónde era? Aquí, no, bueno Aquí te dice la estación A ver dónde me la ha puesto Hace un momento, macho Hace un momento me ha explicado Exactamente lo que estábamos gastando Y demás del agua A la bomba, a la bomba, a la bomba Perdón, era la bomba Veinte de producción Aquí lo tenemos Te dice, la barra de progreso Muestra la cantidad actual de agua Generada por todas tus bombas de agua Y el uso actual de... En este caso Se están generando 300 unidades de agua Y se están consumiendo 600 unidades Significa que debes construir más bombas ¿Vale? Pues ¡Bombas! ¿Qué pasa? Vamos a darle bombas ¿Queréis bombas? Le vamos a dar bombas Vas a flipar ¿Queréis bombas, no? ¿Queréis bombas? Dale... Dale a la bomba Bomba Dale a la bomba Bomba Dale a la bomba Bomba, bomba, bomba Bomba ¿Qué pasa? Pues dale bombas ¿Qué pasa? Vale Dale a la bomba ¿Queréis bombas? Vas a flipar Vale Con lo cual Uno solo no se está llenando Ni de coña Así que vamos a ver Si con dos me dice Que estamos básicamente A ver ¿Lo pones o no? Que estamos a la mitad Con dos bombas Si le pongo Cuatro más Y nos tiene que salir A expuertas el agua ¿Vale? O sea Tienen que rellenar eso Como si no hubiese un mañana Así que démosle duro señores Démosle duro Bueno aquí ¿Qué tenemos acumulado? Nada No acumulan Nada Pero por qué Dios santo Acumular Todo entrada ¿Solo comida? Macho ¿Solo comida? De verdad Os vais a morir de piedra Bueno a ver Tenemos aquí un nuevo este Ya están golopotos Propuesta de ley Tenía propuestas a lesiones Tener armas Filtros de agua gratuitos En cada casa Más 25 las tasas De recarga de agua No sé que es peor En cada una Posesiones de armas Norma de seguridad Venga norma de seguridad Mi voto es Para normas de seguridad Venga Mi influencia es hacia él No sé cómo ir a la cosa Pero mi influencia es hacia él Cuatro votos Más cuatro La propuesta de ley De este muchacho Está la cosa ahí Wey Bueno el caso es que ya tenemos que hacer Más pozos ¿Vale? Tenemos que Ah mira con el tabulador También puedo sacar esto No lo sabía Ojo Vale Bien Correcto Vamos a ver pozos Pozos que te lías Vamos a tener Un pozo por aquí Vale Quiero otro pozo Por aquí Eso es Vale ya tenemos El ministerio de agricultura Construido El caso es Bueno tenemos el pozo Tenemos las bombas Es que las bombas Tengo que darle prioridad Bueno tenemos Doscientos quince puntos A ver si me entiendes Que digo yo Que lo mismo Le puedo echar una manilla ¿No? ¿Cómo lo ves? A ver ¿De quién es ese? Venga Pille un árbol De fuente albilla Para entregárselo A ver Ahí Venga Venga Pilla otro Venga Pilla otro Eso es Vamos Vamos para este Venga Y otro de ahí Ojo Mira donde tengo uno de estos Voy a pillar ahora mismo Ahora mismito Voy a pillar rocas Esto es un cactus Que se va a quedar ahí Para cuando vayas a poner Ojo Más cinco japines Normal de seguridad Donal está menos propensos A las lesiones Venga Con cien 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 puntos eh Venga lo que sea No te vengas arriba Y la piedra Telequinesis Deja de coger La piedra Hombre Una cualquiera Una que me valga Por supuesto Venga Rápido 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 Venga muchachos Venga muchachos Denle duro a sus cosas Venga Venga Vamos Eso es Eso es Vale Lo tiene todo Lo tiene todo Vale Vamos a coger esto de aquí Que ya que estamos por la zona Venga Y nos lo llevamos a casa Nos lo llevamos A casita No se os ocurra ver estas cosas Sin estudiarlas Que la liamos Vale Recuerdo que para poder tener más cajas de esas Lo suyo era Lanzar meteoritos Vale De meteoritos Y se os queda Venga Trícalo Trícalo ahí Tuyo Bájanos Vámonos 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 Vamos a ir dejando aquí cajitas Vale Vale Bueno muchachos ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos a tope? Venga Perfecto Vale Pues ahora tenemos que construir un cementerio Que lo tenemos a medias A medias de hacer No, otra cosa El día que atines con estas cosas A la primera De verdad que voy a triunfar Ayuntamiento Ay, ayuntamiento también Lo que pasa es que ayuntamiento me baja bastante las cosas Con lo cual De momento prefiero seguir gestionándolo yo ¿Sabes de cómo el agua de la herida se ha hecho creador? Se ha cobrado la mierda Sin embargo Es tan caldo aquí Incluso los pumpos se han frotado Vale, vale, vale Me dirías preocupado Todo loco Vamos a ver Aquí no Aquí tampoco Cementerio La Virgen Santa Vale Ok Menudo rango tiene esto Venga, vamos a ponerlo por aquí Con la entrada Para A ver A ver A ver A ver Venga, ahí Va Ahí Un poquito lejos Pero que cubra bien Vale, ya estamos con lo de aceite y todo Madre mía, niño Vamos a top Y el resto está ahí Contingencias mínimas Venga, muy bien Vale, que tenemos por aquí Vale, por aquí Tenemos cosillas buenas Varias, baratas A tope A tope 200 puntacos 200 puntacos tengo 200 puntacos O sea, no te quiero decir nada Pero con 200 puntacos Le puedo meter piedra Para aburrir Venga, vamos Venga No piquéis vosotros Ya os pico yo Eso es Venga ¿Qué más necesita rocas? Venga Si tienes muchas construcciones A medias ¿Qué tenéis aquí? Venga Es que tenéis Tenéis las cosas a medias A medias A ver Eso es No Vale Ahí ya la tenía Bueno, porque la pongan aquí Ahora al lado 3 de 5 No pasa nada Venga Vamos Vamos, muchachos Vamos ¿Cómo va esto? Esto va a tope Mira, 30 por aquí Cada vez somos más Si es que cada vez somos más Y mejores Bueno, a ver ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos lo del alcalde Vale Los depósitos de agua Es que al final Solo tenía uno operativo, ¿no? Sí Solo tenía uno operativo Correcto Bueno, tenemos 10.000 de agua Veremos a ver si aguantamos El inverno Porque puedo pasar al No tengo cultivos Con lo cual Podemos hacer una de Así entre tú y yo Cambio de estación Cuesta 60 Y nos vamos a la primavera Pues ya está De una, chavales Ya está Ya se ha pasado el invierno Así somos nosotros los dioses Chasqueamos un dedito Y hacemos Un buen recadito No me he pegado nada más Con eso en ese puesto Luego me vendrán 20 cosas más Pero es lo que hay Vamos a tope Vale, hay muchos niños Hay mucha gente ¿Cuántos somos? Somos 15 adultos Y un niño Creo que es la hora Es la hora del amor La La hora del amor ¿Por qué me pones eso? Sí, madre Vale Ojito Cuidado, espera Añadamos aquí a alguien Ojo tormenta Ojo tormenta Ojo tormenta O meteorito ¿Qué ha sido eso? No sea un Tormentarito ¿No? Tengo que dejar de hacer estas cosas Vale Vale Bueno, pues Dejamos la hora del amor Porque me he encontrado Un meteorito Del copón Chistas A tope A rodales Vale Pues me llevo eso Y voy a seguir para adelante Porque total ya tenemos que estar cerca de casa Tengo cuatro cajitas ya, eh Ojito con eso Que no es moco de pavo, eh Cuatro cajitas ya Bueno, a ver cómo vamos Entonces El tema del agua Tenemos que gestionarlo Vamos a ver Vamos a ver cómo tenemos El tema este De producciones Vale Todo en uno El templo uno de cuatro Vale Muelle de pesca No me interesaba todavía De momento Muelle de pesca, muelle de pesca Cabaña de ingenieros Este sí Le metemos a uno Y el cementerio Está por llegar Vale Entonces Tenemos que hacer tiendas ¿Vale? Porque si no hacemos tiendas Se nos va a venir todo abajo Y demás Y esas cosas Y el ayuntamiento También tenemos que hacerlo Vale Y otro almacén También deberíamos de hacer Lo que pasa es que estamos Sin Sin nada Estoy utilizando todo Lo cogen y lo sueltan Lo cogen y lo sueltan Todo a entregar En un pipas Todo a entregar Podríamos darle aquí Un toquecillo de De Ahí, ahí Subidón de alegría Subidón de alegría Chavales Vamos Vamos ahí Subidón de alegría A tope con alegría Ya está Vamos a dar un subidón De alegría ahí a todos Exagerado Venga, voy a guardar Ya he quedado ahí a guardar A guardar En el Uday En el Uday Venga, vamos Ojo Mira como carga Mira como carga, niño Mira como carga Las barbucias ¡Barbucias! Pero mira como carga El niño ¿Cómo va, eh? Con dos pedroscos Ahí Di que sí A la construcción Aquí no tenemos Nada de agua Ya podemos espabilar Con el agua Ya podemos espabilar Con el agua Vale, vamos a priorizar Esto chicos Porque es que si no Nos va a comer Venga Ya os ayudo yo con la piedra Que parece que os cuesta Venga Que ir con piedras cargadas Es muy pesado Así que ya me encargo yo De que os llegue Todo por todos lados Venga Esa es la buena Eso es la buena Y tú ya tienes Más que de sobre Y a ti que te falta Vale Y con esta ya Finiquita bueno Más que de sobre Muy bien Vale La caballa de ingenieros ¿Cómo iba todo? Pongo aquí Luego tendré que poner Otra y demás Pero bueno Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Muchachos Va bien Vale Trece minutacos ¿Cómo vamos? ¿Qué me estás haciendo ahora? El calendario Y luego ¿Qué nos queda? La agricultura Vale Y después de agricultura Vamos a hacer la caza Y tenemos un ministerio Pero claro Tenemos que poner ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vale El comedor baja El hospital sube La torre evolución sube Felicidad de los nuggets Perfecto Y aquí Es Muy alto Están todos Very happy Very nice Ok Golpe de alegría Que dura 8 minutos Pues entonces Tienen que estar a tope Durante 8 minutos Si o si Vámonos Con el tope de alegría ¿Esto qué es? El 1 El comedor ¿Y qué te falta? Comida ¿no? Falta comida muchachos Así que Vamos a empezar A familiar con el temario Eh A ti Asignamos otro nugget Ven Vamos a ir Poniendo A los adultos ¿Has dejado de correr? ¿Has dejado de correr? Claro Vale Ya está ¿Qué pasa con la vida? 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 Bueno Si no estés realmente responsable No tenía atención Nada Nada Tranquilo Aquí controlan Ellos controlan Ven Se sientan y tal Y ellos controlan No pasa nada Ya está Ya está No pasa nada Ellos controlan Uno cocina 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 Puchero 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 ¿Ves? Tiene hambre Viene Se sientan Comen Y ya está Todo listo Todo listo Otro meteorito Me han dicho Otro meteorito Vamos a por otro meteorito Otro perrito piloto Otro meteorito Vamos Sí señor Sácalo la media Busque Venga Tiene que Tiene que caer meteorito Vamos a la caer meteorito He juntado como 4 o 5 ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo spawnean estos? A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 5 ya tengo ya Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo spawnean esto? Loco Increíble Esto es increíble ¿Esto es un naga muerto? ¿O cómo va a estar? Ups ¿Dónde está él? Ah que no tengo hecho el cementerio todavía Claro Uy Una tortuguita Vale Tú quédate ahí Tortuguita Que mona Venga ya Vámonos ¿Qué te falta el cementerio? Padre de piedra Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Nada Venga Darle duro Va, 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 va ¿Y esto sube o no sube? Esto se está evaporando, ¿no? Evaporándose Y esto no sube todavía Venga muchachos Que estamos produciendo mucha agua ¿Cómo vamos ahora con las bombas de agua? A ver, la barra de progreso muestra la cantidad actual de... Va, 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 va a generar tu bomba Si al uso de presión En un caso Generan 300 unidades de agua Y se están consumiendo 600 A lo cual ya te he entendido Pero como el valor de la derecha Indica la cantidad de exceso de agua Que se está bombeando tus depósitos Luego, de exceso, nada ¿Por qué 300 de 600 Si tengo el doble de bombón allá, muchacho? ¿Es que no? Es más, si tú vienes aquí Está produciendo 150 más Si vamos a tope No sé que me estás calentando Y aquí es porque se está calentando la cosa Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada de nada Aquí lo tenemos todo Cementerio, nugget Y el... A ver, a ver, a ver Página 2 Pues... Ingeniero, ingeniero, cocinero, trabajador A ver Ponme los tochos Ahí Y el siguiente con más edad de trabajar ¿Por qué hay gente trabajando? Y gente aquí con más años sin trabajar No entiendo Bueno Pues con 15 años se va a poner de sepulturero Porque así lo vale el mundo entero ¡Vámonos! ¿Qué nos han dado ahora? La torre meteorológica y el alentamiento Vale, torre meteorológica sí que me molaría poner Ahora vamos a poner... Ahí estamos Ahí estamos Mira, esto está a tope ya Ahora sí que van a tope 100% Y llenando otro depósito Y a mí me viene como un chanco, muy chanco ¿Cómo van ahora las bombas? ¿Eh? ¿Eh? Produciendo 150 más Vale, el dibujo de arriba es el uso explicatorio ¿Vale? Y el de abajo es el real que tenemos nosotros Por si no se habéis dado cuenta antes ¿Eh? Que me he hecho un poco ahí de... ¡Ay! ¿Qué no mete? Pero sí Se mete Así que estamos produciendo 150 más De lo que realmente está... Esto aguanta Así que se van a hinchar todo esto A tope Eso sí Estamos a 30 y no sé cuántos grados ¿Sabes? Flip Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, estamos con la caza Estamos con lo otro ¿Esto qué tal sigue? 18 tíos que quieren en mí Vamos a tope Casi me quieren todos Y... Vamos a tope 17 y 2 niños Es hora de salvar Es hora de salvar Salvemos, pues Venga ¡Vámonos! Como si lleno de puestos, ¿eh? Y mira, 80 81 A tope, ¿eh? Va a tope con caballos Son 6 bombas, ¿eh? Ojito Son 6 bombas a tope Y la cabaña Hemos dicho que... Que llega todo, ¿no? Llega todo Llega todo Vale De comida me imagino Que ya estaremos mejorando Vale Y por aquí ¿Qué más tenemos? Vale, ya tenemos Tenemos la manera de conservarlo La manera de todo La manera de conservarlo No, todavía no Pero no Pero no Pero no Vale, ¿y esto cuánto es? 8 minutos y medio Vale Vale Pues va a ser lo siguiente Sí, va a ser lo siguiente Lo vamos a empezar hoy Creo... ¿No? A ver, ¿cuánto lleva esto? 252 Eh, va a estar ahí la cosa Bueno, a ver Entonces Tenemos más cosas aquí Para construir Teníamos el ayuntamiento también Y por aquí Que se nos ha puesto La granja ¡Oh! La granja La granja Partimos uno de pradera A ver A ver ¿Esto qué es? Pradera, ¿no? Vamos a ponerla así Para que luego los nágenes Puedan pasar al rando Pradera Pradera Pradera, pradera Bosque, bosque, bosque Para ahora Nos metemos en el bosque Ojo que aquí me pone de desierto Loco Ojo Ojo No ¡Dios! ¿Qué haces con la vida? ¡Oh! ¡Un ovni! ¿Serás? ¿Serás? ¿Pero qué haces con la vida, ovni? ¿Qué me has destrozado? ¿Qué has hecho con la vida? Espérate Telequinesis Sí, sí, telequinesis No puedo trincarle No puedo darle ¡Será, ovni! ¿Qué has hecho con tu vida? ¡Largo de aquí! ¿No puedo cogerle? ¿No puedo darle golpes? ¿A que le meto un rayaco o algo? Lluvia, goteo, tornado No tengo el rayo Rayo Espera, se pasa O sea, que vienes Vienes a atacarme A mí A mí A mi mundo Vas a flipar ¡Vamos! ¿Ahora qué haces con la vida? ¿Eh? ¿Te has metido? ¡Conmigo! Y conmigo no se mete nadie Ahora vas a tu planeta Y le explicas Que el que viene aquí Sufre las consecuencias ¿Te estrellas o te estrello yo? Te doy en tres Dos Uno Al suelo ¿Cómo? O sea, que se me ha estrellado al final Al lado Así me gusta ¡Naget del mundo! ¡Venid a vengaros! Ya le miro a ver Que me ha destrozado el bicho este Que me ha destrozado el tío este Oye, peca capaz de... Como me haya reventado algo Como me haya reventado algo Sí, un DT Un DT Un DT Porque es que te crujo Te crujo vivo ¿Pues no viene a mí a tocarme las narices? Ahora podemos saber Que no se ha roto Yo te digo Omnis a mí ¡Omnis a mí! ¡Ja! Otra caja más De gratis Por cierto ¿Estás investigando o qué? Ah, pues sí O sea, ya te voy a investigar Bueno, a ver Ha estado por aquí el tío Y no sé que ha liado por aquí Pero ha suenado un buen rayaco, eh Vale, en principio está todo guay Bueno, esto está muy dañado, eh También es verdad porque... Nadie llega a repararlo Ah, bueno, ya sí O sea, que le ha metido el rayaco a esto Ya ves Le ha metido un rayaco a esto O lo que quiera que haga él, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Venga, vamos a ir Menudo tiparraco Trabajado 35 años Ah, curra con 35 años a la pesca Vale, vamos a ver Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Alienígenas a mí ¡Vamos! Pues lo dejamos por aquí Lo he dicho en el próximo más Y cualquier alienígena Mensaje para vosotros ¡Conmigo! ¡No se mete nadie! ¡Vamos! Dios, es que he ido rayado así ¡Va, va, va! ¡Incredible! Mirad cuando hagamos la torre de defensa Para flipar Para flipar